Y ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea y les pedimos que estén muy atentos también a esta noticia porque es muy importante para nuestra ciudad y muy importante también para conocer cómo se costeó. Vamos a hablar de una intervención quirúrgica que se hizo aquí en Tandil y para ello vamos a recibir al doctor, el ex cirujano cardiovascular Marcelo Bricio. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, a ver, esta buena noticia de la que hablaba Andrea, cuéntenos doctor, bueno, ¿cómo ha sido? ¿De qué se trató? Hasta donde se pueda contar, obviamente. Bueno, se trata de una cirugía de un paciente en el que se había presentado una ruptura parcial de la aorta. No es una patología infrecuente y no es una cirugía que no se realice. La novedad es que se utilizó por primera vez una prótesis especial diseñada específicamente para este tipo de enfermedad y es la primera vez que se coloca en la República Argentina. Ajá. Es una novedad importante. ¿Qué particularidades tiene... Estas prótesis vienen a reemplazar, desde hace muchos años, vienen a reemplazar las cirugías a cielo abierto de esta patología. Esta patología significa que la aorta, por sufrir un ataque de presión, de hipertensión, digamosle, puede llegar a romperse. Queda una ruptura parcial, entonces hay que sellar por dentro la aorta a través de una prótesis. Normalmente se abría el pecho y se cambiaba el pedazo a través de lo que se llama una endoprótesis. Digamos que es una cirugía de alto riesgo. Es un paciente de alto riesgo, tal cual. Claro, y la cirugía también. ¿Dónde se realizó esta intervención? Esta cirugía, el paciente estaba internado en el Hospital Santa Marina y las gestiones se hicieron a través de la dirección de los casales de hemodinamia de la clínica Chacabuco y de clínica Corazón. Estamos con algún problemita. Hoy las comunicaciones, no solo nuestras, pero ahí tenemos más que nada un problema seguramente de... Acá estoy de vuelta. Ahí estamos. Yo quiero saber, Marcelo, decía, es la primera vez que se hace en la Argentina. ¿Ustedes cómo se asesoraron, con quiénes, como para, bueno, implementar este nuevo método? Habitualmente esta cirugía, digamos, es relativamente convencional. El asesoramiento es a través de una empresa china, que es la que provee los insumos y la prótesis. Y es una prótesis relativamente nueva y por eso es la primera vez que se coloca en la Argentina, no solo en Tandil. No sé si llegaron a escuchar porque me parece que se había cortado. Sí, a ver. Había dicho que esto se hizo en la clínica Chacabuco, en el día de hemodinamia, en el laboratorio de hemodinamia de clínica del corazón. Y el paciente había estado internado y muy bien cuidado en el hospital Santa Marina hasta el momento de la cirugía en que fue derivado a la clínica. O sea que la intervención, doctor, se hizo en la clínica... En la clínica Chacabuco. Chacabuco. ¿Y cuántos médicos participaron? Porque, a ver, estamos hablando de una cirugía que se realiza por primera vez en la Argentina. Se hace en Tandil, imagino la presión, los nervios, pero a su vez que ya nos contará, bueno, cómo se han preparado también hasta psicológicamente, ¿no? Para ese paso tan importante que va a quedar en la historia. Y fue un poco estresante porque, en realidad, hubo que hacer muchas gestiones, de tipo administrativas incluso, pero que realmente fueron de muy buena voluntad y de muy buena administración por parte del hospital. Así que eso lo llevamos a cabo durante unos cuantos días. Y, mientras tanto, nosotros nos comunicamos con los proveedores, que son esta empresa china, que tienen un representante acá en Argentina. Y ellos, a su vez, evaluaban la posibilidad de qué tipo de prótesis colocar. Ellos son los que sugirieron utilizar esta prótesis. Y nosotros creemos que fue una decisión muy adecuada. Bien. Este tipo de prótesis debemos decir, o queremos conocer, si es muy costoso, porque tenemos entendido que, bueno, el paciente ingresa por el hospital y esto ha sido costeado por el Fondo de Ayuda Solidaria, ¿no? El que tiene aquí el municipio. Exactamente. Exactamente. Sí, el procedimiento es costoso. La prótesis es costoso. Todos estos elementos son dolarizados, así que, evidentemente, son costosos. Pero tuvimos una excelente predisposición por parte de la dirección médica del hospital y, por supuesto, de la clínica. Así que, se pudo realizar todo con mucha facilidad. Vamos a recordarle a la gente que estamos dialogando con el doctor Marcelo Bricio. Bueno, me quedó, me faltó que me respondan cuántos médicos más estuvieron interviniendo en esta operación. Y en esta operación, digamos, la dirigíamos dos médicos, un doctor que se llama Alejandro Cuachi, que es el colaborador de la empresa, y yo. Pero, por supuesto, hay que tener presente que el paciente llegó a la cirugía con los cuidados propios de la gente del hospital, de los médicos de la terapia intensiva del hospital, que lo cuidaron muy, muy, muy bien. Y de la UCRI, que es la sala donde estaba cardiología y que, digamos, son como un cuidado intermedio, donde también siguió bajo los cuidados de los médicos del hospital. Y posteriormente al procedimiento, los cuidados se realizaron en la unidad coronaria de la clínica Chacabuco. Así que, hay 10, 12 médicos involucrados. ¿Y cuánto duró? En el procedimiento en sí, dos. Bien, bien. La cirugía duró alrededor de dos horas, dos horas y media. Bien. En sí. Ajá. Marcelo, ustedes, imagino que a partir de ahora, y siendo precursores en esto en el país, van a estar atentos a que cada vez que se quiera utilizar esta prótesis, probablemente les hagan una llamada, un contacto, una videollamada. Ojalá. Ojalá. Y les puedo contar una situación en particular. Nosotros, antes del procedimiento, tuvimos que hacer una reunión por Zoom con los proveedores en China. Ajá. O sea, ellos, nos tuvimos que comunicar con ellos, presentar el caso, presentarle la patología del paciente y decirles que nosotros teníamos la voluntad de colocar esa prótesis. Y ellos evaluaron en ese momento si era un paciente apto para esta prótesis, si era el caso apropiado, si era el momento apropiado. Tuvimos algún intercambio de opiniones y finalmente se decidió que sí, lo hicimos y por suerte con mucho éxito. Ellos ya lo están anunciando en su portal por internet. Ahora, doctor, usted como médico tuvo que practicar antes, tuvo que estudiar, no sé si hay práctica para estas cosas. Prótesis con instrucciones. Claro. ¿Traerá alguna instrucción específica? Estás ahí a corazón abierto, es una cosa que no sé cómo, bueno, nos contaba que anteriormente se hacía a cielo abierto, ¿no? ¿Y cómo es en este caso? No, en este caso, y lo interesante, es que la prótesis se coloca a través de la arteria femoral, que está en la ingle, y luego se hace llegar. Ah, como los esténs. Exactamente, exactamente. En realidad, la prótesis es un estén gigantesco. Claro. La novedad que tiene esta prótesis es que tiene unas ramas, o sea, es como un árbol, esto es el tronco, es la aorta, pero las ramas también con esta prótesis quedan a salvo de la circulación y entonces podemos mantener la circulación de todas las arterias. Y eso es lo novedoso, pero la colocación es a través de una incisión de 5 centímetros en la ingle y se despliega después bajo los controles radiológicos en el equipo de hemodinamia. Qué increíble. Bien, increíble. Y el paciente, sobre todo, ¿no? Que, bueno, tras la operación ya se encuentra bien, se encuentra estable. ¿Cuándo le dan el alta? ¿Cuándo fue la operación y cuándo va a tener el alta? La operación fue el martes pasado. El paciente desde el domingo está en su casa. Ah, excelente. Impresionante. Claro, porque esto es una incisión ínfima al contrario de lo que era la operación anterior, ¿no? O la operación más tradicional. Totalmente. Totalmente. A ver, yo ahora quiero ir a lo personal porque uno habla... Ojo con lo que vas a preguntar, Cecilia. No, pero, a ver, el médico, uno va, la presión, los nervios, la situación, no sé si hay métodos para respirar antes de entrar a la sala porque de solo pensar, no sé si lo pensó, de decir que es la primera que se hace en la Argentina, es un plus, es un extra, no sé si cuando terminó la operación se festeja. Lo van a llamar de simposios, de conferencias, se aplaude, se agradece a quien, al universo. ¿Qué te pasó a vos personalmente, si es que te puedo tutear y me tomo ese atrevimiento? ¿Qué fue lo que te pasó a modo personal? Y en realidad, ahora me lo haces pensar, en ese momento, en realidad tratamos de estar lo más concentrados posible porque si te pones, a pensar en esos detalles, realmente se hace dificultoso. Nosotros en realidad estuvimos muy nerviosos en la reunión, por ejemplo, con los proveedores porque queríamos que quede claro que teníamos la indicación adecuada y la capacidad como para utilizar la prótesis. Eso nos puso bastante nerviosos. Después la colocación, cuando terminamos, aplaudimos, pero por alegría o tal vez para distender. Y en ese encuentro con los proveedores, la barrera idiomática, ¿cómo se salvó? ¿Hablaban todos inglés? ¿Cómo era? No, hablábamos todos en inglés, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Con todas las limitaciones que puede tener uno y el proveedor, pero bueno, nos entendimos bastante bien. Claro, y además un zoom de por medio que también se corta, no se entiende bien. A ver, esto es algo técnico. No, además del otro lado había fácil ocho personas que era como que nos estuvieran tomando examen. Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Muéstrame tal cosa. Era un examen, eso sí que fue un poco estresante. Claro, a ver, los proveedores no se van a arriesgar a dar un producto que es la primera vez que se va a utilizar en el país si del otro lado no pueden entrar más al mercado. Tal cual, tal cual. Y ellos tienen esa, digamos, se autoobligan a tener ese tipo de control porque obviamente el proveedor tiene interés en vender el producto, pero tiene más interés en que el producto sea bien utilizado y que sea exitoso, y no que digan se utilizó y no funcionó. Entonces, por eso hacen ese control y yo creo que está muy bueno. Bueno, ahora están sabiendo que tenemos a profesionales y a médicos de la cardiología de una calle impresionante aquí en la ciudad. Así que, sí, lo felicitamos a todo el equipo. ¿Qué dijo, qué dijeron, no sé, tus amigos, tu familia, el resto del personal? O todavía, con ese perfil bajo que tienen la mayoría de los médicos, todavía no has caído. Y un poco de las dos cosas. No, en casa estaban todos muy contentos, y acá también, en la clínica y en el hospital también. Pero, qué sé yo, a veces uno cae tarde, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, es una cirugía más que no lo es porque para el paciente lo es todo también. Claro. Y bueno, a lo mejor con el tiempo de cantando nos vamos a dar cuenta que es un hito y que es muy importante lo que hicimos. Pero ya quedó en la historia. Ya esta operación quedó en la historia. Marcelo, bueno, el aplauso. Lo aplaudimos nosotros. Gracias. Más agradecido, por supuesto, de estar al paciente. Y particularmente le agradezco a quien, viste, te hace la preproducción en estos temas, que es el doctor Luis Hico. Que también lo aplaudimos. También lo aplaudimos. Un campeón. No, no, es un productor de novedades. Es lo más. Es lo más. Está en todos los detalles. En todos. Un amigo y está en todos los detalles. En todos. Le mandamos un beso enorme. Exactamente. Amigos de la casa. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto aquí con la radio y con el canal del eco. Ha sido muy amable. No, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por difundir esto porque realmente es muy importante que en Tandil se puedan hacer estas cosas que son de vanguardia. Son de primera línea. Segura. Sin dudas, sin dudas. Y bueno, ya tocaremos contactos a nivel nacional para que esto se difunda. Sí, sí, sí. Ya, ya los portales médicos deben conocer o le va a sonar el teléfono a las producciones. Claro. Buena jornada. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Marcelo Bricio, cirujano cardiovascular. Pasó aquí por la radio y por el canal del eco. Por informadísimas. Bueno, felicitar a todo el equipo, ¿no? Por esto. Debemos decir que el paciente ya está en su casa desde el día domingo. La intervención fue el martes. Le han aplicado en la horta una prótesis. Es la primera que se coloca en el país. En el país. Exactamente. En el país. Y lo han hecho médicos aquí nuestros de la clínica Chacabuco. El paciente había ingresado por el hospital. Tuvo toda la asistencia, todos los cuidados, todo allí. Bueno, se lo trasladó al quirófano de la clínica Chacabuco. Sí, clínica Chacabuco. Y ya lo operaron, ya está todo bien. Bueno, integrantes de la clínica del corazón. Sí, sí. Y no quiero dejar este dato, que decíamos, la operación, digamos, la intervención quirúrgica fue costeada con los fondos de ayuda solidaria, que es este fondo que tiene el municipio. Que aportamos todos, vamos a decirlo. Claro, claro. Así es, a través, bueno, de distintas tasas y también de algunas cuestiones que tiene que ver con un fondo que se genera para este tipo de casos, cuando una persona necesita, por una cuestión de salud, operarse o necesita una prótesis. Es un fondo solidario, es un fondo solidario en el que todos aportamos con nuestros impuestos. Queda un porcentaje ahí que se va juntando anualmente para casos como este, que la verdad nos llenan de muchísimo, muchísimo orgullo. Y bueno, Tandil, ¿qué tal? Y Médicos Tandilenses, primera operación que se realiza en todo el país.